Es verdad que el río, el agua... ¡Ey! ¡M*****! ¡Ya no tienes que hinchar más! ¡Vamos allá! ¡Por fin! Mira chaval, es que esto... ¡Qué maravilla! ¡Ay, ala! Te tengo... A la buchaca, ¿no? Que todo suma. ¡Muy guapo! Voy a probar suerte en esta zona. La corriente baja por este lado. Esto hace de rifle y aquí tiene menos intensidad y menos fuerza el agua. Entonces, voy a probar a cavar en esta zona a ver qué tal. Guantes de neopreno. Es verdad que el río... Que el agua... Acabais de asistir a una... Es que las botas estas resbalan un huevo, la verdad. Casi me m***** mucho. La verdad es que estoy en una zona que si me caigo o me pasa algo... Está complicadete de que alguien me vea o alguien me pueda asistir, pero bueno... Como en la zona de arriba tengo el coche... Imagino que se darían cuenta de que... Algún loco anda por aquí. Bueno, lo dicho. Que el agua no está muy fría, pero... Siempre viene bien... Una ayudita con los guantes. Primero, voy a sacar... Unas cuantas piedras... Antes de ponerme con la pala. A ver... Voy sacando un poco... Las piedritas por aquí... Ah s**t. Bien, voy a ver si puedo coger algo de ahí, voy a quitar algo de material, a ver si puedo con la pala, fíjate que magas la gente, conocí ahí un señor en el pueblo, iba a comprarme una pala ahora, y hablando con un señor ahí mientras desayunaba en el pueblo, me dice nada, no la compres hombre, tengo ya ahí un montón de herramientas, te la dejo, y luego si no me ves me la dejas ahí en la tienda del pueblo, que pasada, la verdad es que la gente es la hostia, por eso me encanta la gente de los pueblos, la sencillez, la humildad, no sé, la transparencia, la nobleza, así da gusto hombre, así da gusto. Gracias. 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 Voy a hacer una prueba, voy a traer el caldero, a ver, a ver, a mover la colita. Vale, hasta que lo cargue un poco, lo voy a poner aquí, para que no se mueva, lo voy a poner aquí mismo, vale, y vamos a ver, vamos a sacar un poco de esto, vamos a sacar un poco de esto, a ver si no se me cae todo. Vale, todo esto fuera, fuera, así, 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 y así. A ver, ponemos la cámara en esto, vale, la verdad es que todavía no la controlo, pero bueno, más o menos ahí será. Ahí estamos. Vamos. 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 Bueno, como la rampa es tan light, no pesa absolutamente nada, tengo miedo en un despiste que se me la lleve el río. Le hacemos aquí un nudito, como tiene aquí un montón de agujeritos, no hay ningún problema. Pasamos, un par de nudos, tres para asegurar, y listo. ¡Hala! Bueno, ya conseguí sacar unas piedras enormes que había ahí dentro, y ahora parece que ya puedo, que ya puedo ir llegando a una zona más profunda, que me permita coger más sedimento. A ver, hombre, no es la pala adecuada, eso desde luego, saco muy poca cantidad, pero bueno. A ver, es que está el agua fresquica. Tengo una piedra ahí abajo, que me está molestando bastante, lo que pasa es que está durísima. Nada, pero voy a tener que sacar esa piedra porque si no, no soy capaz de meter la pala bien. Bueno, voy a probar suerte y lavar un poco esto que tengo. Y así descanso los riñones que estoy machacado. Importante, de vez en cuando. Bien, ¿no? ¡Claro! ¡Bien! Subtitulado por Jnkoil Bueno, aunque me falta todavía un trozo para llegar a más arena, para llegar un poquito más abajo, voy a hacer una primera prueba aquí en la rampa a ver cómo funciona y a ver si conseguimos algo. Bueno, pues vamos a darle un poco de candela, de la buena, ven, lo ponemos aquí y vamos echando, vamos allá, venga. Oye, se está nublando el día, espero que no llueva, no me apetece recoger todo rápido, ya que me traje algo de comer y que me costó tanto llegar hasta aquí, pues hombre, prefiero ya echar aquí el ratillo, ¿no? Qué maravilla, es que qué maravilla de lugar. Yo lo flipo con Asturias, es que yo no podía haber nacido en un sitio mejor y como siempre digo, si mi trabajo no estuviera en Madrid, yo andaba por aquí, pero vamos, más feliz que una perdiz, you know, claro. Esto funciona de maravilla, esto funciona de maravilla, vamos a quitar ahí de delante, importante, venga, dejar espacio libre, y seguimos, seguimos, poquito a poco la mojica melando, o algo así, o algo así, algo así era. Es curiosa esta afición, ¿no? Tienes que tener más paciencia que un santo. Dices tú de los pescadores, madre de Dios, pero si yo creo que esto es mucho peor, en cuanto, quiero decir, en cuanto a paciencia, en cuanto a perseverancia. Esto, tela marinera, la que tienes que currar para sacarte a lo mejor una lasquilla de nada en el caso de que la consigas. Yo creo que muchas, muchas veces, la gente que se dedica a esto, se irá para casa con las manos vacías, digo yo, que no siempre será esto una lotería, porque ya encontrar una pequeña pepita, unas partículas, una lasquilla de nada, eso ya te tiene que dar una vidilla de la hostia, macho. Eso tienes que ser el hombre más feliz del mundo. Fíjate con qué poco nos conformamos, ¿no? Una mierdecilla de nada, minúscula, microscópica, que no te vale, en cuanto a dinero, no te vale ni, yo que sé, ni 5 euros, 10 euros. Pero bueno, es la maravilla de estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Yo, por ejemplo, me traigo las cámaras y hago unos paisajes impresionantes. Entonces, a la vez, espera que escuché un ruido, no, como no sea un animal, porque aquí ya te digo que va a ser raro que llegue alguien, pero a la vez que estoy con la foto y el vídeo, hago esto que me entretiene un huevo, que me encanta, que me lo paso bien y oye, mientras el tiempo y el cuerpo aguanten, porque claro, yo me imagino que esto en invierno tela marinera, hombre, con un buen traje de neopreno, de estos gruesos, gruesos, de los surferillos estos, o de buceo, vamos, de los que aguantan mayores temperaturas, porque tú te imaginas este río en el winter, madre de Dios, hay que tener cojones para meterse aquí, eh, mirao, aquí no se mete cualquier amigo, qué maravilla, 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 cómo están las cabezas. Oye, esta rampa es muy apañada, porque, bueno, es pequeñina, la metes ahí en cualquier mochila, en cualquier lado, no pesa absolutamente nada, imagínate, ¿no? Plástico, fibra, lo que, el material que sea, y es resistente de cojones, sí, señor. Oye, que me imagino que las verdes sean igual, no lo sé, pero a mí, yo toqué las dos, las revisé antes de comprar esta, y me daba mejor rollo las bateas estas azules, no sé. Imagino que será cuestión de gustos y ambos harán la misma función, claro. Es mosqueante, cuando ves así algo que brilla y tal, ya piensas que es ahí oro. En este caso era una chapita muy pequeña, no sé, como plateada, no sé si aluminio, pero vamos, que con los reflejos del agua, parecía oro. Es súper relajante, escuchar el sonido de la red 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 de la red. Ramas, un poquillo de brisilla, el airecillo, algún pájaro que canta, y el sonido del río. Es como para meditar, para pensar, o incluso para dormir. Es acojonante, a mí me pipan estos vídeos que hay en YouTube, que te ponen 8 horas de sonido del río, por ejemplo, 8 horas de sonido del mar, 25 horas del sonido de los pájaros en la naturaleza. Oye, y algunos tienen millones de visitas, tienen cojones, eh. La gente currándose vídeos, preparando las cámaras, esto luego editando un montón. Tú coges una foto, tú coges una foto, y ahora pongo la cámara, me pongo a grabar. Tengo la cámara ahí puesta, grabando una hora. Y luego la cojo, pongo esa hora empalmada, y pongo 34 horas de sonido de la naturaleza. Y ala, si tengo suerte, millones de visitas. Si el caso es ser resolutivo, mirar de la imaginación, pensar, muchas veces es tener suerte, claro, pero es increíble. Las cosas que triunfan en YouTube. Pero una cosa es principal. Sea el canal de lo que sea, la temática que sea, como no seas majo, tengas educación, buen rollo, y vayas de humilde y de auténtico, hombre, porque es que al final el postureo y el postureo y la corrección y el ser políticamente correcto todos los días, al final te pasa factura. Y eso la gente no lo quiere. No, hombre, no. La autenticidad. La gente ya está muy, muy escaldada o muy resabiada. ¿Habíais oído la expresión resabiada? Pues que ya viene de vuelta de todo. Y a la gente ya no se le engaña. ¿Tú quieres destacar en Instagram, en YouTube, en cualquier red social por ahí, y en la vida misma? ¡Vete de cara! ¿Cómo mola filosofar aquí, en mitad de la nada? Puedo pegar las voces que te de, que no hay ni Dios en no sé cuántos kilómetros a la redonda. Lo más cercano a mí, así de la vida moderna, hecho por el hombre, el coche que lo tengo ahí aparcado ahí arriba, al final de todo el camino. La barbacoa, como me gusta. Oye, ¿qué sería de Giorgi Dame? Yo en mi casa de niño lo escuchábamos mucho, los veranos. Giorgi Dame. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Esa era muy buena. Mami, el negro está... Lo que pasa es que, claro, entraremos ya en temas racistas y la de Dios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿eh? ¡Mucho cuidado! Algunas cosas tienen razón, pero otras nos estamos pasando de vueltas. De verdad, ¿eh? Nos estamos limpando demasiado. Bueno, vamos a recoger esto, chavales. Porque voy a hacer una parabena, le voy a abrigar algo y voy a comer. Porque tengo derecho a comer. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos algo... A simple vista... No veo nada. Hay una cosa, pero... Es que no sé si es piedra... ¡Claro! Vamos a lavar. ¡Claro! Y así salgo no de duda. Tengo otra vez los pies llenos de agua. O mejor dicho, las gotas llenas de agua. No te muevas. Te lavar todo. Esto pa' acá. Esto pa' acá. No te muevas, ¿vale? No te muevas ni un pelo. Chaval. con la pintura muévelo con la cadera muévelo si tú quieres bailar topa de caracol esa es muy buena es que a mí me gustan mucho las verbenas las romerías no tengo ni idea de bailar pero yo bailo igual lo importante yo me río de janeiro claro al final ¿quién sabe bailar? los bailarines profesionales y los demás hacer el tonto, el ridículo pero qué bien se pasa qué maravilla pasa una boda pasa una romería coges a la chavalina al chaval y te marcas ahí cuatro bailes y quedas tan bajo y no hace falta beber alcohol no hace falta ¿sabes para lo que sirve el alcohol? para curar las heridas y tampoco porque es mejor el agua asigerada está demostrado el alcohol ¿sabes para qué es? en el cuerpo humano según las últimas investigaciones de la ciencia de la medicina para favorecer la aparición de cánceres así que alcohol lo justito y si es nada mejor bueno 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 ¿qué tendremos aquí? ¿qué tendremos aquí? a ver ¿qué pasa? te has quedado incrustado no quieres salir así no ¿eh? así no colaboras conmigo bien venga venga fuera fuera salvo que seas una petitona de oro ¿qué no sale? está ahí encajado ¿qué no? ¿qué maravilla? ¿tú te imaginas que fuera oro? ¡ay Dios! qué alegría ¿eh? bueno esto está re que te he lavado así que venga fuera descansa tú para acá ahí venga descansar venga 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 para aquí venga 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 Bueno, pues no hace falta ser un Einstein para saber que aquí me parece a mí que esto sigue siendo demasiada piedra y demasiado grande todo esto, entonces vamos a ver lo que hay, pero ya estamos más cerca de, pues no lo sé lo que es, bueno voy a dejarlo aquí, en la piedrita, bueno lo dicho que aquí poco va a haber poco tirando a nada, pero bueno el hoyo que estoy cavando cada vez es más profundo, esto lleva tiempo, esto no es llegar y besar el santo, entonces nada, voy a lavar esto pero vamos, que ya veo yo que nanay de la china, nanay de la china, oye, yo todavía no controlo bien la cámara, no sé si me veis, si no me veis, a ver la pongo ahí un poco, venga, vamos allá, la barbacoa, como me gusta la barbecue, bueno chavales, lo importante es pasarlo bien y disfrutar de la naturaleza, del campo, ser respetuoso, ser ecologista que nos cargamos el planetín y no puede ser, que sólo hay uno y el planeta más cercano a nosotros está a no sé cuántos millones de años luz, cuánto tarda la luz en llegar del sol a la tierra, me parece que son ocho minutejos, ocho minutos chaval, tú mira qué lentitud, cómo vamos a llegar nosotros a conocer otro planeta, como no hay invernaderos para personas ahí en la luna, complicado lo veo, así que hay que cuidar el planetín a donde estamos, porque nos quedamos sin él, hoy escuchaba en la radio mientras venía para acá, que ya hay unos daños irreversibles que va a tardar, bueno, una barbaridad de años que ni te puedes imaginar, oíste, o sea, no sé dónde era, no sé exactamente porque lo pillé a mitad de programa, pero vamos, que ya lo estaba escuchando y me estaba dando una pena, digo, madre mía, es que no lo valoramos, no somos conscientes, no lo pensamos, entonces así no, así no puede ser, así no puede ser. No es acojonante la cantidad de piedras con unas formas tan bonitas que nos da la naturaleza, tantos años ahí rodando que se han ido formando con la erosión entre el agua, la arena, las piedras, vaya maravilla tú. Yo, los geólogos lo tienen que flipar, los arqueólogos, todo el mundo que se dedica a andar por ahí por los montes con las piedras buscando restos, antigüedades, tiene que ser muy interesante, la verdad es que sí, la verdad es que tiene que ser muy, muy interesante. Bueno, aquí deberíamos tener un pelín de arena negra y me hubiera hecho a mí más ilusión y más feliz, porque aquí no veo nada, aquí no veo nada, pero bueno, paciencia, Zamora, no se hizo en una hora, mira chaval, mira qué maravilla si esto fuera oro, you know eh, es que esto, qué maravilla eh, pero no, mira ves, el metalín ese, qué es esto, pirita, 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 ay señor, qué pena hombre, qué pena, pero mira cómo queda el fondo, voy a dejarlo ahí, a ver si no la pierdo, si bateo bien, si sé batear, es que no puedo perder esa pieza, es una pieza pesada, tiene que quedarse para el fondo, venga vamos chavales, vamos, que lo estamos haciendo muy bien, hoy puede ser mi gran noche, decía Rafael, Rafael, qué grande eh, a mí Rafael y Julio Iglesias me encantan y Rocío Jurado chaval, Rocío Jurado puede ser, no, puede ser no, sin duda la mejor cantante española, pero probablemente entre las cinco mejores del mundo, es que esa mujer, es impresionante la voz que tenía, es acojonante tío, acojonante, tú te pones a analizar esa mujer y caes de culo, dice no puede ser que esta mujer llegara a hacer esas cosas con esa garganta, con ese estómago, con ese diafragma, te quedas de piedra, como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola, y luego, viva el paso doble, habéis escuchado, viva el paso doble de Rocío Jurado, increíble macho, si has ido a bodas te lo han puesto seguro, os voy a contar un recurso de los músicos de las bodas, hay ciertas canciones que duran un huevazo y entonces pues son un poco monótonas para los músicos y entonces es un momento en el que puedes descansar un poco la mente, puedes regalajarte un pelín, porque son unos compases como entre comillas sencillos y te tiras ahí y además como tú tienes que echar por ejemplo, te contratan para dos horas, pues de vez en cuando te mola dar caña, hacer tu trabajo, pero otras veces tienes que descansar, entonces que truco para descansar, pones canciones de estas que duran una eternidad y más, bueno chavales, como veis, como podéis hacer una comprobación, aquí no hay nada, nada de nada, vale, nada de nada, entonces vamos a tirar todo, a ver, a ver, a ver, you know, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a quedar, a ver, a ver, a ver chavales, venga, venga, vamos, vamos hombre, venga, tira un poco más, tira un poco más, tira un poco más todo esto grande, que es muy grande, venga, esas piedrotas, para que las quiero yo aquí, esas piedrotas me están molestando, vámonos, vámonos con ellas, vámonos con ellas, que aquí de abajo, lo importante, lo realmente importante, y las piedricas, fuera, fuera, venga, que no te quiero piedricas, mira, esa piedra fuera, me está molestando, esta piedra fuera, esta fuera, esta, hasta luego Lucas, esta, hasta luego Lucas, esta también, y venga, vamos a por ese pequeñín, eso que queda ahí, ese poquillo que queda ahí, y qué será que será, que será, que será, que será, que será de la mía vida, que será, y ya si cantara bien lo iba a flipar, no crees, no me va, venga, vamos con los rifles más pequeñinos, vamos, 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 que nos vamos, que nos lo quitan de las manos, chavales, nos lo están quitando de las hands, venga, venga, esto, esto qué es, esto grande me está molestando, pues si te molesta, te lo cargas, chaval, aquí sin piedad, eh, nada, sin miramientos, que hay por aquí, a ver, venga, oye, os acordáis antes, bueno, no sé si al montar el vídeo lo pondré, oye, mira, 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 déjame apartarlo para acá, déjame apartarlo para acá, y esto también, oye, 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 para tú, espera, qué piensas, mira, déjalo aquí, deja estos dos aquí, deja estos dos aquí, os acordáis de esta chapina de aluminio, os dije yo, mira, no sé qué, que brilla y tal, cuando estaba limpiando, pues fíjate que ha aguantado aquí como una campeona, pues sí, efectivamente debéis ser una chapina de aluminio, no la voy a volver a tirar al río, me la guardo, la dejamos aquí, pero mire, 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 ahí tenemos una pulguita, eh, ahí tenemos algo, algo wonderful, esta no, porque esto, esto no, Pero eso sí, espero que se vea. ¿Lo veis o no lo veis, chavales? Venga. Eso, ¿sabes lo que hago, no? Me lo recojo, pero ya. Pero ya, porque todavía estoy aquí cantando. Con la musiquita, mira qué guay. Se queda ahí pegadín, ¿entiendes? O sea, que pesa. Eso pesa, ¿eh? Vamos a por el chupón. Que también vaya nombre, ¿eh, chupón? Es que mejor chupón todavía que succionador, ¿oíste? Porque succionador suena peor todavía. Yo no, ¿no? Entonces vamos allá, mira. Tú, aléjate de toda la porquería restante. Quédate en tu solín. ¿Vale? Bueno, te llevo para allá, venga. Te llevo para allá. Y hasta luego, Lucas. Pero seré tonto. No, todavía la lanzo afuera, ya verás. Venga, trae. Ahí, ala. Te tengo. Te tengo. Qué maravilla, oye, qué maravilla. Oye, pues espera, déjame darle un toquecín más. Déjame darle un toquecín más a esto. Que no sé si he visto yo otra cosita por ahí. Que igual me hace algo de ilusión. Puede ser. A ver, vamos. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Venga, 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 venga. Sin miramientos. Vamos, vamos. 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 Que nos vamos, chavales. Ay, 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 ay. A ver, quieto ahí. ¿Qué tal ahí? ¿Se ve o no se ve? A ver si cambio un poco el ángulo. Un poco de sombra, un poco de sol. Bueno, de momento algo salgo. A la buchaca, ¿no? ¿Dónde vas? A la buchaca. Muy guapo. Venga, que todo suma. Seguimos. Yo tenía que favorecer un poco al sol. ¿Sabes cómo te digo? A la luz. Porque si no, estaréis viendo todo en negro. Y estas cámaras tan pequeñinas, con un sensor tan pequeño. Pues, tiene mucho ruido. Entonces, mejor ponerme así, para que veáis un poco más vosotros. La verdad es que, perdonadme, no me había dado cuenta. Parezco nuevo. Solo llevo más de 30 años con la foto. Pero bueno, parezco nuevo, ¿oíste? Venga, vamos, vamos, vamos. Pim, pam, pim, pam. Pim, piri, pam, 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 pam. Venga, esto ya es, ya es. Vamos, rizar el rizo ya. Venga, vámonos. A ver. A ver. A ver, a ver. Venga, venga. Tenemos algo fuera. Venga, venga, venga. Vamos a los rifles estos de serpiente. A la... No sé cómo se llama. Cómo se llama, vamos. A ver lo que queda ahí. Venga. Así. Así. Así ganar Madrid. Eso era un dicho, ¿no? Para los que os guste el fútbol. A mí el fútbol... Nada. Yo creo que vi... ¿Sabes qué partido vi yo? Que recuerde. España-Malta. Cuando era un niñín. Era yo un niño. Y me acuerdo... Que íbamos mucho a la iglesia. En mi familia. Y los vecinos y todos. Entonces yo... Me habían dicho... Tiene que marcar... 12 goles. Entonces yo le dije al Señor Jesucristo... Padre... Por cada gol que España marque... Yo voy a rezar a un Padre Nuestro. Oye... Te puedes imaginar... Los Padres Nuestros que yo recé. Cuando yo tenía... Pues no sé... 5 o 6 años... Yo ahí tirado en un sofá... Toda la familia... A los que les gustaba el fútbol... Viendo aquel partido... Y yo rezando como un loco. No he rezado más en mi vida. Nunca más. Pero oye... Yo para mí... Que el Señor Jesucristo... O el Señor Dios... Me hizo caso. Bueno chavales... Aquí ya... No hay... Absolutamente nada. ¿Vale? Así que... Vamos al lío y vamos a coger... De... Donde hay que coger... Venga... A ver... No, no... Sí, no... ¿Esto qué es? A ver... Me están tocando los huevos... No, cambia de color... Si cambia algo de color... Ya he aprendido... Como dicen todos... Que es pirita... O es otro mineral... Pero el oro... Da igual cómo se mueva... Y da igual por dónde le dé el sol... Por dónde salga el sol... Que el oro siempre sigue con el mismo tono... La misma tonalidad... El mismo color... Bueno chavales... Esto... Me quedo el aluminio... Para no... Porque esto... Entiendo... Que es algo del hombre... Yo no lo sé... No lo sé... Pero lo voy a guardar... Y esto ya... ¡Hasta luego Lucas! Y venga... Voy a comer algo... Y seguimos... ¿Te imaginas que alguien me estuviera grabando ahí una camarina que hubieran puesto aquí los... Deja onda... Dirían este chaval... Bueno... Cuando acabe el río... Vamos a dejarlo jugar un rato más... Y luego ya lo llevamos para... Escucha... Todo el día con discusiones... Todo el día con discusiones... Todo el día con los mismos debates... Nada... Voy a comer... Voy a comer... Y ya... Y ya... Ya es la cuarta piedra que saco de esas dimensiones... Es que es bestial... Pero ahora ya puedo quitar un poco de por aquí... A ver... Y ahora ya... Pues creo que puedo meter la pala... Un poquito más... Vamos allá... Vamos allá... A ver hombre... Venga hombre... Todavía es que hay muchísima... Muchísima piedra ahí... Nada... No consigo... A ver... Entre que esta pala no vale... Y no tengo un gancho... O sea... Un hierro... Una barra de uñas... Ahora ya sé... Que es algo... Imprescindible... Porque es que si no... No tienes como... Mover las rocas de abajo... Y voy sacando... Solo lo de arriba... Entonces... Venga... Venga hombre... Es que hay veces que no saco nada... Date cuenta... Me cago en su madre... I toque... Ah... un poco más de agua listo vamos allá, que el ritmo no pare que el ritmo no pare, no pare madre de dios, hoy voy a dormir bien, creo porque vaya paliza el hoyo este que me está dando el hoyo este me tiene contento hay una puta piedra ahí abajo a ver tú no te quiero venga vamos vamos ¡Gracias! ¡Joder, las piedras y los rodos! ¡Vaya bestia, eh! ¡Gracias, mira! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! voy a tirar del otro lado que dicen que es menos pecado del otro lado, menos pecado ay señor ay señor, llévame pronto dice José Mota José Mota es la hostia tengo yo un vídeo grabado con él muy bueno, en el que hago yo de modelo y taxista de los de Uber y ellos son de los taxis normales estos de Madrid y quedó muy gracioso en la grabación fastidié una rodilla de tanto saltar pero bueno lo pasé bien venga Obrín, vamos allá pero esto que es nada así no saco nada a este lado así que cambio voy a limpiar esto un poco y me da a mí que voy a coger un poco en otro lado una zona que hay para ahí abajo voy a probarlo allí porque es que si no aquí con esta pala y sin un hierro se me está complicando bastante voy a estar aquí nada cinco minutos más limpio lo paso por la rampa y listo calisto cambiamos de zona lo paso por la rampa y listo calisto y listo calisto y listo calcito un poco más. A ver si sacamos un poco de piedra con las manos. Por favor, hombre. Por favor. Oye, lo que cambia es no tener herramienta buena. Una simple pala de cuña, de pico, ¡vamos!, ¡que es acojonante, macho!. Bueno, no sé lo que está grabando la cámara, la verdad. No lo veo. Lo pongo para arriba, se baja. ¡Venga! ¡Venga, vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!